Se estancan en el mes los empleos manufactureros Ciudad de México. El Universal, el personal ocupado en la industria manufacturera se estancó por primera vez en el año durante julio pasado, producto de un menor dinamismo de las contrataciones en gran parte de las entidades del país, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el INEGI. El personal permaneció sin variación en julio de este año respecto al mes inmediato anterior, con datos ajustados por estacionalidad. Por tipo de contratación, el número de obreros subió 0.1%, en tanto que el de los empleados se redujo 0.1% a tasa mensual. En julio de 2018 las horas trabajadas en las industrias manufactureras registraron un incremento de 0.5% con relación a las de un mes antes, con cifras desestacionalizadas. Las correspondientes a los obreros fueron mayores en 0.4%, y las de los empleados en 0.2% en su comparación mensual. Eliminando el factor estacional, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero descendieron 0.2% en el séptimo mes del año en curso frente a las de junio pasado. De manera desagregada, los salarios pagados a obreros retrocedieron 0.5% y los sueldos a empleados disminuyeron 0.1%. Por su parte, las prestaciones sociales crecieron 0.2%. A tasa mensual, en su comparación anual, el personal ocupado registró una alza de 2.5% y las horas trabajadas subieron 2.9%. ¡Suscríbete al canal!